¡Hola! ¿Cómo estamos? Lo sorprendo con este vivo nocturno del día de hoy. ¿Cómo están todos? Le vengo a avisar por acá que estoy en vivo porque voy a volver a hacer un evento gratuito antes del fin de año. No iba a abrir ya inscripciones otra vez con descuentos este año, pero voy a volver a abrir inscripciones con descuentos. Más descuentos que lo que se imaginan y regalos. Así que como siempre que abro inscripciones con descuentos, voy a hacer un evento gratuito y este año definí que el encuentro gratuito va a tener incluido también de forma gratuita mi tradicional limpieza de fin de año, que los que ya me conocen siempre la hago, siempre estarán celadas, pero este año dije, ¡dalo todo Jimena! Y le voy a hacer mi forma gratis. Así que en mi link envío ya, vas a tener ahí el link para poder inscribirte a esta nueva edición de la Maratón Mujer Diamante en Acción que va a ser el 12, 14 y 16 de diciembre, donde vamos a ver, como siempre, un montón de información que te va a permitir abrir la conciencia y empezar a transformarte. Y el último día, que es el viernes 16 de diciembre, ahí voy a hacer la limpieza de fin de año de manera absolutamente gratuita para todos los que estén en el evento, ¿sí? Too much. Y después, a la semana siguiente de eso, van a abrir inscripciones con descuentos y regalos porque se vienen unas cositas nuevas que tardé, tardé, pero ya salieron del horno. Así que muy contenta, muy contenta de que puedo dar una oportunidad más en este 2022 para seguir dando contenido gratuito y para seguir abriendo oportunidades con descuento en mi escuela. Pero hoy, ¿sí? Estoy acá para hablar y para que empecemos a reflexionar. Los que ya hicieron maratones conmigo de clases y los que estuvieron en eventos de clases online saben que a mí me gusta empezar unas semanas antes a generar conciencia, a ponerte a pensar, a ponerte a decantar cierta información para que ya lleguen al momento del evento como más flojas, ¿no? Ablandar esa coraza que está dura para poder llegar ahí más blandito y sanar y liberarse de una forma más fácil y más directa, ¿sí? Sin que cueste tanto. Así que hoy nos vamos a poner a pensar sobre el tema del equilibrio que hay que tener entre el ser y el hacer, ¿sí? Son temas que uno los vivencia todos los días pero muchas veces no se detiene a pensar y yo quiero hacer este vivo quiero estar en este momento pensándolo con vos hablándolo con vos para que no solo yo en mi casa esté entrando en conciencia en este tema sino que vos también en tu casa y puedas empezar, como te digo, a ablandar esa coraza de todo lo que hay que sanar y que está ahí ya rígido, endurecido por el tiempo y por la vida y porque hay que salir adelante y trabajar y hacer siempre lo que hay que hacer, ¿sí? Así que nos vamos a dar este momento para reflexionar, ¿sí? Así que compartir esto al que le interese al que le sirva porque vamos a estar sanando juntos ya a partir de ahora, ¿sí? ¿Qué es el equilibrio entre el ser y el hacer? Es lo que tenemos que buscar todos los seres humanos encarnados para poder lograr objetivos para poder manifestar las realidades que vinimos a vivir y para poder disfrutar, ¿sí? Porque no solo la vida se trata de lograr objetivos se trata de disfrutar la vida, ¿sí? Y tampoco es 100% disfrutar la vida sino que también crecer, lograr objetivos ¿Qué pasa en general? Que la mayoría de las personas me intuyo todos, ¿sí? Siempre estamos o de un lado o del otro de la balanza o en el ser o en el hacer y cuesta mucho encontrar este medio, este equilibrio cuando uno está mucho en el hacer antes de ir a eso quiero recordarte que ser y hacer están totalmente conectados imagínate en castellano que la palabra lo que nos dice ya literalmente la palabra hacer a-ser o sea, yo voy a-ser para-ser tenés que ir a-ser entonces yo tengo que hacer hacer cosas para-ser porque somos lo que hacemos somos lo que hacemos somos lo que pensamos somos lo que creemos pero sobre todo pero sobre todo en este mundo de la materia en esta tercera dimensión en esta etapa terrenal y terrena y mundana que estamos viviendo acción reacción somos lo que hacemos entonces para-ser hay que-a-ser están íntimamente conectadas estas dos partes ¿no? de la vida la realidad es que pasa que uno se queda mucho en uno o mucho en otro ¿sí? cuando nos quedamos en el hacer esto me pasa mucho a mí y tal vez a muchas personas que son ahí intensas intensas rápidas que están siempre dando más haciendo más moviendo moviendo haciendo generando estudiando creciendo trabajando haciendo cosas en su casa eso te genera un yo hago 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 decime si vos te sentís identificada contame si vos estás en el hacer como me pasa mucho a mí y uno se queda haciendo 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 y se olvida de ser ¿qué es ser? es estar ¿no? estar en el momento disfrutar lo que ya hiciste lo que ya lograste entonces ¿qué pasa a los que hacen 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 el día que algo de lo que hacen ahí dicen varias que sí les pasa cuéntenme si son del hacer como yo ninguno está ni bien ni mal todos son desequilibrados porque hay que estar en el medio pero bueno los seres humanos vivimos así en la dualidad intentando equilibrar entonces hacer 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 todo el tiempo ¿qué sucede? que un día lo que fuiste a hacer te salió mal o un día lo que estás esperando hacer no se puede hacer o te lo suspenden o falla porque el hacer es una acción y las acciones dependen de un montón de factores entonces una vez hiciste algo salió mal una vez hiciste algo no lo podés hacer o no te lo hicieron o lo que fuera y ¿qué le pasa al que está mucho en el hacer y poco en el ser? te desestabilizas totalmente ya te cagó el día ya no ya como que te fuiste del eje y te amargás y estás todo el día pensando en lo que no salió lo que no salió lo que no pude y no lo pude y no se pudo y me salió mal y todo me sale mal que hacen eso y no podés disfrutar el ser entonces la solución para equilibrar a los que están en el hacer 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 es conectarte con el ser cuando sos de hacer hacer y el hacer sale mal o no sale soltá eso soltá ese pensamiento que es como una pala que cava su propia tumba y sigue para abajo y sigue y sigue y sigue cavando su propia tumba y cava debes sentir ramas en un pensamiento negativo soltá esa pala soltá la pala ¿sí? soltá esa pala y conectate con el ser ¿qué es el ser? lo que vos hiciste ya te generó una vida la vida que vos tenés ¿sí? entonces conectate con eso con estar en tu casa tranquila comer lo que tengas en tu cocina estar con tu perro con tu pareja con tu familia con quien tengas al lado si solo tenés tus plantas conéctate con tus plantas disfrutá si tenés una casa limpia la casa si tenés ropa puesta es un montón sos tenés estás limpia plancha tu ropa ordenala simplemente puedes lavarte la cara conectarte peinarte conectate con el ser en lo que vos ya lograste ya de tanto hacer hacer ya sos conectate con esa parte que ya tenés no con la que no pudiste hacer o la que no se pudo dar esa es la solución para equilibrar y poder realmente manifestar más no frustrarte tanto cuando el hacer falla porque el hacer va a fallar no es que te va le va a fallar a la persona que hace las cosas el hacer falla para todos por más que vos seas un ninja impecable algún día vas a ir a un lugar a hacer un trámite y va a estar cerrado o vas a ir a cambiar una cosa y no te la van a querer cambiar o vas a ir a hacer un trabajo y te va a salir mal o te van a fallar las cosas no nadie es Dios a todos fallan las cosas entonces el hacer puede fallar no puede ser toda tu vida tenés que conectar con lo que vos sos porque esa es tu esencia entonces volver a lo cotidiano volver a lo que tenemos más no sea bañarte pasarte crema jugar con tu perro hacer una ensalada con las dos boludeces que tengas en la heladera limpiar barrer el piso ese sí estar presente disfrutar lo que es tenés un Netflix mírate un Netflix tenés un libro a la mitad léete el libro sí respirá y disfrutá el presente que vos creaste porque todo lo que tenés lo creaste disfrutalo no está solo para seguir creando y seguir creciendo está para disfrutarlo también vamos al otro caso que es lo que se lo que está mucho en el hacer les cuesta conectarse con el hacer y acá viene el segundo problema que también son personas que no pueden terminar de disfrutar ¿por qué? ahí alguien dice compré la clase de transición de almas y es tremenda qué bueno me alegro que les guste ¿quiénes son más del ser? que les cuesta el hacer les cuesta la acción queda todo muy en la mente y les cuesta movilizar las energías hay muchas personas que les pasa eso no están ni bien ni mal todos los desequilibrios están mal todos estamos de un lado o del otro nada más estamos todos en este mundo tratando de equilibrarnos y tratando de hacer lo mejor posible con lo que tenemos ni más ni menos cada uno tiene su camino está corriendo su propia carrera contra sí mismo no es ni bien ni mal hay simplemente ganas de estar mejor entonces el que está mucho en el ser está siempre disfrutando disfrutando lo que tiene y no haciendo porque está 100% le cuesta salirse del ser para hacer el hacer así como el que hace 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 le cuesta dejar de hacer cosas y conectar y disfrutar lo que tiene al otro es al revés está todo el tiempo disfrutando lo que tiene viviendo tranquilo y le cuesta hacer movilizar las energías accionar pasar a la realidad todo lo que tiene en su cabeza o que debería algún día no sé qué hacer y por qué esta persona tampoco puede disfrutar la vida y estar bien y manifestar por lo que te expliqué adelante antes al principio porque para ser algo lindo hay que hacer hacer es como dice la palabra el camino a ser si no hiciste generalmente vas a tener una vida medio que no está muy buena si porque somos lo que hacemos y se manifiesta en nuestra vida lo que hicimos si hay alguien me pone que le gustó mi curso el método yo me alegro me alegro trato de trabajarlo y mejorarlo todos los días y cada clase de zoom para dar lo mejor de lo mejor y lo último entonces es eso el que está en el ser ay bueno algún día voy a hacer prefiero estar en el ser no puede disfrutar tampoco ¿por qué? ¿por qué? no puede disfrutar porque al no haber hecho y no hacer cosas no manifiesta una realidad abundante y positiva no hace queda todo en la mente entonces no pasa a tierra no genera acción y no manifiesta el ser que está en esa cabeza que esa persona pretende entonces la persona que se queda en el ser y no conecta con el hacer tampoco es una persona equilibrada porque vive quejándose esperando que se le dé algo mágicamente o venga como del cielo o que algún día cuando todos los astros se alineen ese día va a hacer las cosas y no las termina haciendo nunca entonces esa persona también la pasa mal cómo salir de eso cómo salir de estar en el ser y encima pasarla mal porque lo que sos no condice con lo que está en tu mente de querer ser justamente la solución es esta hace de esas cosas que tenés en tu mente para hacer no importa si las haces mal hacelas yo siempre digo mejor hecho que perfecto mejor algo que hiciste como pudiste y no es lo que tenías en tu mente pero hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento mucho mejor eso eso va a hacerle mucho mejor a tu realidad y va a manifestarte mucho más cosas positivas que esperar a tener todo perfecto para poder hacerlo mejor hecho que perfecto si sos de la que te cuesta conectarte con el hacer hacete una lista de todas las cosas que querés hacer y empezar aunque sea por la más fácil empezar por las más fáciles y por las más difíciles empezar partilas en pequeñas metas si bueno uy me quiero poner un negocio una pastelería pero no tenés nada ok bueno entonces me quiero poner una pastelería hace dos años que estoy pensando en poner una pastelería bueno lo divido en pequeñas partes cuál va a ser el menú armar el menú otra parte va a ser el nombre y el logo otra parte va a ser los horarios de atención otra parte va a ser el equipo que va a atender otra parte va a ser buscar el local te lo dividís en pequeñas metas y vas empezando a hacer pero empezá a conectarte con el hacer si no tu realidad no va a cambiar si porque el mundo es así deja a cada uno vivir en la realidad que cada uno se crea si y quien está en el hacer continuamente y no conecta con la esencia que es el ser hace y hace hace sin ningún sentido y sin ningún disfrute y eso no es vivir y el que está en el ser esperando que algún día las cosas suceden solas tampoco eso es vida y tampoco va a manifestar todos los sueños y se va a ir se va a llevar todos sus sueños a la tumba y no vinimos acá para llevarnos los sueños a la tumba vinimos para hacerlos realidad tenemos que encontrar esa línea de equilibrio ese punto medio entre el ser y el hacer ¿sí? estar de un solo lado nunca nos va a sumar de forma positiva te invito a reflexionar sobre esto estos días a escribirlo a poder si querés ver el vivo de vuelta anotar los conceptos en tu grimorio o en un cuadernito y dejar que esta información decante adentro tuyo tal vez ponerte a pensar y ¿cuál de las dos soy? ¿sí? ¿cuál soy la persona que se queda más en el ser o soy la persona que se queda más en el hacer? ¿cómo lo voy a solucionar? ¿qué pequeñas metas me voy a poner? yo cada vez que algo no me sale o me sale mal cuento hasta 10 respiro profundo y digo me voy a conectar con mi ser si estoy en mi casa paseo a mi perro limpio los vidrios plancho la ropa miro la tele me paso crema hago gimnasia no lo sé y conecto y me olvido un rato del ser y si estás en el hacer todo el tiempo dedicale por lo menos todos los días un buen rato al hacer y vas a ver que tu ser se empieza a evolucionar la vida te empieza a cambiar te empiezan a llegar las cosas positivas ¿sí? porque a cada uno se los da por lo que pagamos y se paga con acciones cuanto más haces más sos más existís más mereces y más te llega ¿sí? es así la cosa así que espero que te sirva para reflexionar para empezar a ablandar esa coraza de cosas que están ahí que nunca habías pensado y que necesitan liberarse y sanar para que en el evento puedas tomar mucha más información nueva y el día final del evento liberar toda la carga de este año 2022 y empezar el año nueva con todas las energías espero que no te la pierdas porque no voy a volver a hacer una limpieza de fin de año gratuita supongo fue una idea que se me ocurrió este año y dije sí me voy a poner las pilas y lo voy a juntar todo voy a abrir también descuentos regalos voy a ponerme en el ánimo papá Noel Santa Claus para que terminar el año arriba arriba con todo porque más allá de que estos años vienen siendo complejos que la pandemia que las energías que está todo un poco de capa caída hay que agradecer hay que agradecer porque somos unos bendecidos por poder estar acá por poder encontrarnos en las redes por poder estar vivos así que tiene que ser la despedida del año con todo con todo y con toda la felicidad y el agradecimiento vamos a seguir con clases no sé qué día por eso no puse fechas porque estoy a las corridas pero ahí cuando vaya teniendo tiempitos voy a estar en vivo para que sigamos reflexionando para que sigamos ablandando esa carga que está ahí ya endurecida de todo el año para poder sacarla así de manera súper rápida en el evento les mando un besote enorme y hasta mañana un besote un besote un besote un besote un besote un besote Gracias.